Terminamos este lunes, primer día de una semana de mucha expectativa, de muchos encuentros entre las autoridades de las distintas jurisdicciones para saber cómo será la cuarentena a partir del día 16 de agosto, cuando venza, cuando termine la vigencia de la actual. Mientras tanto, todo lo que pasa durante el día a las 7 de la tarde lo compartimos con ustedes en este último resumen. Los contagios van desde la ciudad hacia la provincia, dijo Daniel Goyán. El ministro de salud bonaerense asegura que es porque la mayor concentración del virus empezó en Cava. También advirtió que por ese motivo el sistema sanitario privado de capital está muy complicado. Asimismo, autoridades de la provincia de Buenos Aires advirtieron que una mayor flexibilización de cara a una nueva fase de la cuarentena no es una posibilidad en el AMBA. Comenzó el testeo de vacunas en Argentina. La vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech empezó a aplicarse este lunes en el Hospital Militar Central. Se probará en 4.500 voluntarios durante la última etapa de experimentación, previa a su producción masiva. La misma vacuna se testeará en Brasil, Estados Unidos y Alemania y podría estar lista para fin de año. Buenos Aires ya es ley la mediación a distancia. El Senado Provincial convirtió en ley la norma que regula y habilita la realización de audiencias perjudiciales de manera remota. La nueva iniciativa incluye una perspectiva de género y busca promover el acceso a la justicia en consonancia con las medidas de prevención sanitaria que impulsa la provincia. Las clases terminarán en diciembre y no habrá promoción automática. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, refirmó que el año lectivo concluirá durante el último mes del año, más allá de las instancias evaluatorias. También remarcó que no se promocionará de manera automática ya que hay que garantizar aprendizajes con módulos específicos. Vamos a promocionar los saberes que realmente hemos garantizado fuera del aula y dentro del aula, dijo el funcionario. Nunca es tarde para revertir el brote de coronavirus, dijo el director de la OMS. El titular del organismo aseguró que hay brotes verdes de esperanza frente a la pandemia siempre que los líderes tomen medidas y los ciudadanos las adopten. El funcionario también adelantó que esta semana llegaremos a 20 millones de casos y 750 mil muertes. Acceso Oeste, manifestación de motociclistas en reclamo por más seguridad. Cientos de motociclistas, cadetes y trabajadores de delivery se movilizaron por la autovía desde Tecnópolis, partido de Vicente López hasta Ituzaingó. Reclamaron mayor seguridad en las calles frente a la creciente ola de robos en la zona oeste del conurbano. 3 de febrero ponen en marcha el Fondo para el Desarrollo de Instituciones. El intendente Diego Valenzuela anunció el inicio del nuevo programa financiero que asistirá a clubes, sociedades de fomento, asociaciones sin fines de lucro y centros culturales y de jubilados. Los subsidios se destinarán a obras, mantenimiento y compra de equipamiento para las distintas instituciones. Gracias por ver el video.